Llegó la música de Colombia, para mi siempre con mucho gusto Que me voy, que me voy, que yo vine con Perú nomás Kiribi, 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 cabalito para por venir acá Que me voy, que me voy, que yo vine con Perú nomás Kiribi, 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 cabalito blanco para por venir acá Decile al tamborilero, que me aligere los dones con lumba bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Porque si tiene dos hijos, yo tengo dos corazones con lumba bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Que me voy, que me voy, que yo vine con Perú nomás Kiribi, 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 cabalito blanco para por venir acá Que me voy, que me voy, que yo vine con Perú nomás Kiribi, 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 cabalito blanco para por venir acá Y en Cali, la familia Hernández reza, con mucho sabor ¡Epa! ¡Una! Bueno, y llegó la fiesta de diciembre ¡Y que viva la paz del mundo! ¡Que viva la paz! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que yo vine por ver nomás! ¡Kiri, kiri, kiri, kiri! ¡Caballito blanco venido acá! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que yo vine por ver nomás! ¡Kiri, kiri, kiri, kiri! ¡Caballito blanco venido acá! El cura que me casó, me dijo en la sacristía, Columba Bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Ahí te entrego esa caimana Para que le saques cría, Columba Bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que yo vine por ver nomás! ¡Ajá! ¡Kiri, kiri, 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 kiri! ¡Caballito blanco venido acá! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que yo vine por ver nomás! Kiri, 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 kiri! ¡Caballito blanco venido acá! Que me voy, que me voy, que yo vine porque no vas Kiribi, 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 caballito blanco de mi saca Que me voy, que me voy, que yo vine porque no vas Kiribi, 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 caballito blanco de mi saca Regálame un poco de agua, no me lo deslento, tú vas, Columba Bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Porque si yo en un hoyito, se me moja la corbata, Columba Bella A la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella va Que me voy, que me voy, que yo vine porque no vas Kiribi, 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 caballito blanco de mi saca Que me voy, que me voy, que yo vine porque no vas Kiribi, 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 caballito blanco de mi saca Que me voy, que me voy, que yo vine porque no vas Kiribi, 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 caballito blanco de mi saca ¡Suscríbete!